¡Familia Niner, bienvenidos al podcast de Canal 49! Un placer saludarlos, como todos los lunes, ya saben que por aquí andamos y es un gusto saber que andan por aquí también ustedes. Siguen habiendo muchas noticias, como se los dije desde hace tiempo, este off-season iba a ser bastante, bastante movido y entretenido en San Francisco y creo que no vamos a parar, ¿no? En teoría estas primeras semanas después del Super Bowl empiezan a haber cosas, pero es lentón, sin embargo en San Francisco sí está habiendo toda una revolución dentro del equipo, dentro de la organización, sigue habiendo movimientos, ya la semana pasada hablábamos de todo lo que está pasando internamente con el staff de coacheo y esta semana sigue habiendo movimientos. El más importante, me parece, dentro de todo lo que sucedió esta semana, el que me parece más importante es esta promoción del señor Adam Peters, que viene a ser como el asistente o la mano derecha o el subgerente general, no sé cómo llamarlo, como gerente general adjunto a John Lynch y me parece que esto es consecuencia de ciertas decisiones que se han tomado en la organización desde que llegó Lynch y Shanahan a tomar las riendas del equipo, ¿no? En un principio, pues, todo lo que hizo Shanahan y Lynch parecía, pues, como bastante, bastante, este... no sé cómo llamarlo, ¿no? Parecían ser unos genios, ¿no? Y no digo que no lo sean, o sea, creo que se han hecho cosas inteligentes, creo que dentro de su administración han tomado decisiones muy buenas, ¿no? Que, bueno, por algo llegó San Francisco al Super Bowl 54, creo que se hicieron movimientos muy buenos, creo que se trajo a gente muy buena, tanto en agencia libre, no estrellas, ¿no? Como ya lo hemos hablado, ¿no? Lynch y Shanahan no son de traer estrellas muy grandes, ¿no? Salvo Richard Sherman, este... o nombres grandes, pero en el draft hicieron buenas, buenas contrataciones, George Kittle, Brett Warner, Matt Breida en su momento, Raheem Munster, Undrafted, este año Brandon Ayuk, ya Michael Hastie, cosillas por ahí que creo que sí, creo que han tomado buenas decisiones en el draft, pero sí ha habido decisiones muy cuestionables, ¿no? Como las que ya todos sabemos de Jerick McKinnon, de Tevin Coleman, pues, obviamente, DeFord, ¿no? Que ahorita vamos a tocar ese tema de DeFord, está bien complicado, y creo que esto hace que se haga esta promoción de Adam Peters. Adam Peters es un hombre que trabajó con los broncos, ¿no? Como gente encargada de... como cazatalentos en los broncos, que fue en gran parte responsable de traer gente y de formar ese equipo que ganó el Super Bowl 50 con los broncos. Él ya había trabajado con los Patriotas de la Inglaterra, también en el Super Bowl 38 y 39, y también se encargó de traer mucho talento a ese equipo en esas épocas. Entonces, Adam Peters es una persona que creo que ya... Digo, San Francisco llegó precisamente a eso, ¿no? A traer talento, pero se sabía que Shanahan y Lynch pues no pelaban mucho las cosas y ellos tomaban las decisiones. Creo que esto es un movimiento, no sé si de Jet York, pero sí creo que viene de los altos mandos, pues, el tratar de decirle a Lynch, ¿sabes qué? Que no estamos muy, muy, muy contentos con ciertas cosas que has hecho y te vamos a poner alguien ahí para que te asesore alguien que ya está calado, alguien que sí ya ha recorrido la liga y que ha tomado decisiones correctas, ¿no? Porque sí, la inexperiencia de Lynch se ha visto o se ha empezado a dejar ver en ciertas decisiones que tomó, ¿no? Yo recuerdo aquí el draft, su primer draft del 2017 donde todos dijimos, no, pues se chamaqueó a los osos, ¿no? Y en teoría sí se los chamaqueó, ¿no? Aquel trade que hizo porque los osos querían a Trubinsky, ¿no? Creo que era el segundo pick o algo así que canjeó San Francisco y en su momento, pues, fue Solomon Thomas y Rubén Foster y todos dijimos, wow, ¿no? O sea, jugada maestra de Lynch, pero pues resultaron ser un fiasco, digo, Rubén Foster. No sé si sigue en Washington o ya no sé qué fue de su carrera y Solomon Thomas, pues, nada más nunca despegó, ¿no? Creo que el movimiento se hizo bien, pero no supieron elegir. Ese creo que ha sido el problema de Shanahan y Lynch y ya también se los he comentado en otros podcasts. No saben elegir jugadores, al menos en rondas altas, ¿no? Salvo Nick Bosa, que pues ya era una garantía por completo. Rubén Foster, Solomon Thomas y recientemente, ya saben que yo, no es que no sea fan, pero sí creo que ya con Kinlow no fue impacto inmediato y siempre que tomas una ronda, una primera ronda en la NFL tiene que ser impacto inmediato y más tan alta. No lo fue el señor, está creciendo. Kinlow pudo haber sido, yo inclusive creo que Kinlow pudo haber sido la veintitantos y AJU pudo haber sido la trece sin problemas, ¿no? Pero bueno, gracias a estas decisiones, estos contratos que han dado, como el de DeFord, como el de Jorick McKinnon, como el de Terry Coleman, como el de Weston Richburg, que han sido contratos de mucho dinero por muchos años, creo que esto ya puso un poco en jaque a Lynch y por eso le ponen a Adam Peters, para que le empiece a enseñar más o menos de qué va la onda y cómo se tiene que llevar esta situación de los contratos, ¿no? Porque creo que se han equivocado. Jimmy Garoppolo, ¿no? Otro contrato que creo que se tuvo que haber pensado más antes de darle tanto dinero a un jugador que nos había jugado muy buenos cinco partidos, ¿no? Entonces creo que este movimiento le viene bien a San Francisco. Este sí, yo creo que sí le viene bien a San Francisco. Adam Peters creo que sí tiene la experiencia y creo que tiene las credenciales para poder empezar a tomar mejores decisiones de aquí en el futuro en lo que se vaya a contratar en Agencia Libre y lo que se vaya a reclutar en el draft, ¿no? Adam Peters es un cazatalentos ya comprobadísimo y creo que esta es una muy buena noticia para San Francisco. El otro punto, y bueno, vamos a pasar de una vez ya hablando de esto, que es consecuencia, es el de DeFort, ¿no? Tenemos una situación muy complicada con el señor DeFort. Dejar, antes del 1 de abril, se le van a hacer exámenes físicos. Si los pasa, él ya tiene 11.6 millones de dólares garantizados de su contrato. Si no los pasa, él tiene una cláusula de dinero garantizado por lesión y son los mismos 11.6 millones de dólares, ¿no? El mejor escenario para San Francisco o sea, el mejor escenario para San Francisco es que DeFort esté sano, que se recupere y que pueda jugar porque tenemos contrato con él hasta 2023. O sea, él va a ser parte de los cuarentenas hasta el 2023. Tiene mucho dinero garantizado. Este año, arriba de 20 millones. Casi el contrato de Garopolo veintitanto, veinticinco y medio, me parece. Lo mejor que le podría pasar a San Francisco es que DeFort esté sano, pueda jugar y pueda jugar al nivel que se le ha esperado, lo cual pues sí está como muy dudoso. Él ya llegó lesionado a San Francisco de la espalda y son problemas que de los que no se puede avionar. Inclusive el Inchi dijo que no está seguro si pueda estar listo para el comienzo de la temporada 2021, lo cual ya nos habla de algo bastante complicado y creo que si no pasa los exámenes físicos, el señor va a tener sus 11.6 millones ya asegurados más lo de su firma de contrato. Nos va a estar pegando arriba de 20 millones el señor DeFort y ni siquiera va a tener que pisar el campo. Entonces la situación de DeFort está bien complicada. El segundo mejor escenario es que pasar el examen físico y cortarlo porque así solamente se le darían los 11.6 millones. O sea, en general se le darían a DeFort se estaría llevando como unos 14 o 16 millones de dólares. Bajaría, aún así, andar regalando ahorita 16 millones de dólares. Pues no estamos para eso y creo que San Francisco y lo dicen muchos analistas, no lo digo yo, estaba yo revisando todo esto y la mayoría coincide en que le sale más barato a San Francisco quedarse a DeFort aunque no juegue que correrlo, que no sea dinero muerto como tal. Vamos a ver cómo se sigue moviendo esa situación pero debido a estos movimientos, debido a estos contratos absurdos que dio en su momento San Francisco pues es por lo que está llegando Adam Peters a darle sus pellizcos a Lynch y quién sabe, quién sabe si el día de mañana Adam Peters se convierta en nuestro gerente general y a John Lynch le digan ¿sabes qué chavo? Gracias por participar porque sí hay cosillas que no se han estado haciendo bien. Esto es lo de Peters, lo de DeFort, la situación complicada económica que estamos teniendo con DeFort de por sí como si no tuviéramos ya problemas que el tope salarial ya se anunció que van a ser 180 millones de dólares la NFL le subió por ahí 5 milloncitos pero ya no fueron los 190 y tantos que habían sido y que se prospectaba que fueran a ser incluso arriba de 200 pero la pandemia pues le pegó a todos los equipos que ahí también hay un tema bien interesante que ha estado empezando a salir y yo no sé si ustedes lo sabían yo no lo sabía yo apenas me enteré y dije ah caray pues sí hay estados los impuestos que pagan los equipos son diferentes en cada estado un ejemplo es Houston por ejemplo Houston es un estado que los jugadores no pagan impuestos no pagan impuestos inclusive no sé si sabían un equipo si va a jugar a Houston por jugar ahí es como chambear alguien va y chambea en un lugar y tienes que pagar tus honorarios o tus impuestos por trabajar en cierto o tal lugar en Houston nadie paga en San Francisco o en California es el estado más caro es el que cobra más impuestos entonces por eso muchos jugadores la piensan mucho en irse a meter a San Francisco a jugar con los 49 porque es uno de los equipos que más impuestos pagan por el estado de California entonces no cualquiera le entra a jugar con los 49 por esta situación entonces se está hablando se está empezando ya a hablar de esto de que la NFL tiene que considerar este tema en su tope salarial no puede ser si quieren un piso parejo no pueden estar poniéndole el mismo tope salarial a todos los equipos porque pues obviamente los equipos más o el equipo más golpeado con esto es San Francisco son los 49 pagan muchos impuestos los jugadores por estar en el estado de California entonces ese es un punto que híjole yo creo que se tendría que profundizar en la NFL y en todo caso a los equipos que a San Francisco darle más dinero de su tope salarial que por ejemplo a los texanos por eso muchos jugadores se quieren ir a los texanos y la piensan mucho en irse ahora no sé por qué entonces Deshawn Watson se quiere ir yo creo que sí quiere ganar porque la verdad es que el señor lo que gana ahí pues todo va para su bolsillo pero bueno ese es un tema aparte la cosa es esto que hay que considerarlo en los contratos y hay que ver cómo se van a manejar mejor las cosas de ahora en adelante en el equipo con el tope salarial que se recorta y pues nos pega más y a los jugadores les pega mucho más todavía bueno ese es un tema y bueno híjole da para más da para más no me quiero extender mucho porque luego me debrayo pero bueno ese era un tema que ya hablaremos espero yo en el futuro otra noticia que se dio así rápidamente pues ya Richard Sherman ya básicamente está fuera del equipo no hubo una reunión de su agente con la directiva San Francisco pues no no ni siquiera yo creo que se habló de llegar a un acuerdo simplemente le dijeron muchas gracias por tu tiempo gracias por lo que nos diste pero es hora de partir caminos y Sherman lo dijo así básicamente fueron muy claros y pues no no hay futuro en el equipo y yo creo que ya Sherman está poniendo su vista con los Raiders con los Jets con los Leones no sé a dónde va a llegar el señor Richard Sherman yo la verdad es que pues de ser alguien al quien yo no aguantaba y no soportaba cuando estaba con los hijos y fue alguien a quien pues bueno se le llegó a querer en el equipo por lo que aportó por lo que dio y pues le deseo lo mejor al señor Richard Sherman pero 2021 señores Richard Sherman ya no va a formar parte de los 49 de San Francisco y la última noticia que les quiero dar en este podcast o no noticia pero si es algo que a mí a mí en lo personal sí híjole no porque ustedes saben como ustedes saben yo uno de mis jugadores favoritos en el equipo es Kai Juszczyk y recientemente le preguntaron digo recalcó que pues él sí quiere ver qué opciones hay en el mercado sí quiere ver qué puede haber sobre todo porque ya tiene 29 años porque pues para como está que es el mejor fullback es el fullback mejor pagado de la NFL pero pues él quiere ver que no la etiqueta de franquicia no se le puede dar a menos que lo consideren corredor y bla 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 etcétera etcétera pero sobre todo en lo que hace en lo que hace hincapié es él es que su familia y la familia de su esposa son de la costa este ellos ya quieren tener familia ellos ya quieren tener hijos pero por esta situación se ha complicado porque estar en la costa oeste le complica demasiado el pensar en formar un hogar por la misma edad que él tiene él ya empieza a considerar una posibilidad ir a jugar a un lugar en el que pueda él ya también asentarse pues como como ser humano ¿no? tener su familia tener a sus hijos estar con su familia crecer que sus hijos crezcan a donde él pertenece y eso me parece que si es un factor que va a detonar mucho en su decisión imagínense o sea estar en un equipo que a lo mejor no le llega el precio que él quiere que la parte paga muchos impuestos y que aparte está lejos de su familia creo que esos tres factores nos están hablando de que posiblemente que a Juchek sí sí puede ser que se vaya del equipo aunado a los problemas económicos que tenemos entonces sí es alguien que creo que me va a doler mucho por lo que le aporta a la ofensiva de San Francisco pero creo que por ahí va la cosa ¿no? en fin esas son las más recientes noticias esta semana con los 49 de San Francisco y vamos a ver cómo se siguen moviendo las cosas ya saben que pueden escuchar el podcast en iVox tanto en la aplicación como en la página ¿no? y también en Spotify ahí estoy como canal 49 oficial les dejo el link ahí en la descripción para que puedan escuchar este y todos los podcasts que he hecho en la temporada ¿no? ahí escúchenlos de repente también para que le demos más más vista en la plataforma ¿no? pero ya saben que aquí está también en YouTube el podcast los gameplays el gameplay los subí el sábado ¿no? ya regresé a hacerlos este varios de ustedes me dijeron sí, síguelos haciendo la verdad es que pues sí me divierto mucho me gusta mucho hacerlos ¿no? este por los tiempos no me estaba dando pero le estuve echando ahí cabeza a cabeza ¿cómo le hago? ok en lugar de subirlo viernes los voy a subir los sábados ¿no? aprovechando que no hay temporada ¿no? que no hay juegos pues como si fuera el juego de mentiritas para que no no se nos haga tan larga la espera y los que lo disfrutan este pues ahí está ¿no? es como la parte entretenida o divertida véanlo así ¿no? este puro y mero entretenimiento el gameplay nada en serio es diversión es fantasía este es puro teatro pero bueno este gameplay pasado sí ahí como que planteé yo algo ¿no? con el señor Dishon Watson que vale más un equipo o un talento individual ¿no? por estas situaciones que se andan hablando de querer cambiar a no sé qué tanto hipotecar en el futuro por Dishon Watson pues la verdad es que si no tenemos equipo Dishon Watson no va a hacer nada pero bueno vean ahí los gameplays ya son el sábado no se les olvide ya son los sábados los podcast siguen los lunes y al canal 49 los jueves este jueves no se lo pierdan porque ya el jueves pasado hablé de de la línea ofensiva de los agentes libres que yo considero que podrían venir a llenar huecos en caso de que Trent Williams se fuera ver la situación de Richburg porque Richburg no tiene esta cláusula de lesiones entonces a Richburg si se le corta son cuatro millones y medio no es que no sobren pero bueno nos pueden ahorrar mucha más lana entonces pues ahí están las opciones de Alex Mack y algunos más por ahí que les mencioné chequenlo el jueves estuvo bueno que creo que es la línea más importante de San Francisco que hay que ponerle especial atención que es la la línea ofensiva pero este jueves vamos a revisar el perímetro no vamos a ver agentes libres que haya por ahí en el mercado que pueda haber en el mercado si es que no firman antes de que comience la agencia libre y pensando en que pues tenemos 10 agentes libres en esa unidad aparte de la salida de Sherman Berrett tampoco es nada seguro Witherspoon Dante Johnson Jacuizquita etcétera se pueden ir y vamos a ver con qué se podría sustituir en agencia libre o con qué se podría reemplazar piezas en agencia libre antes del draft pero bueno hasta aquí el podcast señores ya saben que les deseo lo mejor mucha buena vibra síganse cuidando sigan las indicaciones ya mero salimos de esto espero yo les mando un abrazote hey go Niners bang wow wow it's it's Gracias por ver el video.